Qué cosa de loco esto. En mi casa cuanto menos cubiertos usamos, menos platos usamos, menos detergente gastamos. Así dice mi vieja. Me gusta eso de usted. Es... Sincero. Directo. Sí. Gracias, eh. Bueno. ¿Le entro? ¿Le puedo entrar? Sí. Es la primera vez que como un restaurante en la cita de Fifi. La primera vez. Para todo, es la primera vez en la vida.